Buenos días, hola. Soy Andrew Funk, fundador de Homeless Entrepreneur. Estoy con mi amigo Robert, que es un mentor de TEDx, que gracias a él estoy presentando los premios. Y con mi hija, que es un ejemplo claro de lo que pasa cuando haces algo bien. Andrew, ¿qué haces en tu organización? Homeless Entrepreneur hay a las personas en situación de sin hogar que quieren trabajar y ser ciudadanos activos. Básicamente, gente motivada sin recursos. ¿Cuántas personas has ayudado? Hemos ayudado a 36 personas a ser casos de éxito inspiracional y 396 personas a avanzar de una manera muy importante y miles de personas más. ¿Y qué programas tienes? Tenemos la línea de ayuda telefónica, tenemos el programa Voces sin Hogar y tenemos el programa Help, que ayuda a las personas a conseguir trabajo y ser ciudadanos activos. ¿Y para qué te estás presentando a TEDx Barcelona Awards? Presentamos a los awards para demostrar que sí es posible reducir y acabar con el sinogarismo y inspirar a otras personas para que puedan hacerlo también. Muchas gracias, Andrew. Bye, bye. Gracias.